Regresamos con las noticias, no solo en Bogotá los taxistas marchan para protestar su desagrado con la aplicación Uber. En España, Chile y México, el gremio de taxistas también se manifestó en contra de esta nueva tecnología. Apoyo Internacional al Paro de Taxistas, el Foro Nacional de Taxistas en Chile, TOCDE de México, y Elite Madrid, han convocado a través de sus redes sociales una manifestación pacífica sobre las 10 de la mañana frente a las instalaciones de la Embajada de Colombia en los respectivos países. Los integrantes de estas organizaciones anunciaron que en apoyo a los taxistas colombianos y su lucha contra Uber, apoyarán el paro de taxistas que se lleva a cabo en diferentes ciudades del país. Según ellos, Uber es una empresa multinacional que, afirman, ha dejado en la quiebra a los taxistas de los países donde ha llegado. El pasado viernes y ayer, los gremios de los taxistas de Río de Janeiro y Guadalajara también se manifestaron en contra de esta modalidad particular en el transporte. Y aquí en Colombia, la noticia también está en Cartagena, porque cientos de taxistas se movilizan por las principales vías de la heroica. Jorge, usted tiene la información. Muy buenos días y adelante. Hola, buenos días. Los saludos desde el sector conocido como la India Catalina, uno de los sitios donde confluye el tráfico vehicular en horas de la mañana, con motivo de que la gente labora principalmente en el sector amurallado de Cartagena. Este es uno de los cuatro puntos que ha escogido el sector de los taxistas para protestar como consecuencia de lo que ellos han denominado el transporte informal, básicamente el mototaxismo, el bicitaxismo y los vehículos particulares que realizan el transporte pirata, como se conoce en Colombia. Vemos muchas motos transitando, hay aproximadamente sobre este sector unos 55 taxis que van deambulando por uno de los cuatro carriles que confluyen a este, el sector de la India Catalina. Uno de los ciudadanos que nos hacía un comentario muy importante. Recuérdenos, si es tan amable, su nombre completo. Jim Valdés. ¿Cuál era el comentario que le hacía usted al alcalde? No, que yo vengo a pie del sector de Toricia, donde no hay transporte público, ni con paro ni sin paro. Lo más lógico era un levantamiento del pico y placa para que la gente se transportara en sus vehículos particulares. Perfecto. ¿Cuánto se demoró desde el sitio de su casa a llegar aquí al centro de Cartagena? Veinte minutos. Veinte minutos. Sí, veinte minutos caminando. ¿Y el tema de los taxis, cómo va eso? No, para mí el paro es una falta de autoridad, eso falta autorizar el gobierno municipal. Perfecto, muy amable. La gente sí, en gran número, se ha acercado por acá, caminando hasta el centro de Cartagena. Y se van a reunir finalmente el gremio de taxistas, la mayoría en el centro de esta ciudad, cerca al sitio de la alcaldía, donde está el primer mandatario de los cartageneros. Es toda la información desde el momento en el centro de Cartagena. Regreso con ustedes a Bogotá y muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, muchas gracias. Y en Noticias del Mundo, se superó la emergencia que se presentó en el aeropuerto Fiumicino, en Roma, pues en horas de la mañana se habían retrasado los vuelos a raíz de un incendio forestal. El aeropuerto romano de Fiumicino reanudó operaciones completas después que el humo de un incendio forestal obligara a suspender los despegues y restringir los aterrizajes. Guardabosques informaron que el incendio afectó cerca de 40 áreas de una reserva natural sembrada de pinos. El fuego fue esparcido por los vientos, pero los aviones de extinción de incendios controlaron la situación. El aeropuerto de Fiumicino se encuentra en el mar Mediterráneo, al oeste de la capital italiana, cerca de varios parques y reservas naturales de la zona.